¿Qué tal chavales? No, no es coña lo que veis, se trata exactamente de la portada del juego Final Assault de Epis, un juego realmente raruno que trata sobre escalada. Sí, exactamente. Os doy la bienvenida una vez más a un nuevo programa de Grandes Desconocidos. Hoy vamos a viajar a 1988 a revisar este clásico de la compañía Epis, una compañía que se caracterizó en aquellos años por sacar sobre todo juegos deportivos y en concreto vamos a revisar este Final Assault, un juego de escalada que nos llevará a culminar las más altas cumbres en formato digital. Pero antes vamos a ver la intro. Pues bien, ya veis que estamos viendo imágenes de ese Final Assault de Epis, como digo, año 1988, un juego que solo visitó los ordenadores de la época, tanto de 8 bits como 16 bits. La versión que tenemos enfrente es la versión de PC, en 2, aquella no había todavía Windows. Y trata exactamente de escalada. Como veis, tenemos que planear perfectamente nuestro viaje, escoger los objetos que queremos llevar en la mochila, escoger la ruta por la cual queremos ascender a lo alto del Everest. Y a partir de ahí empieza el juego. Como veis, tendremos que ir pasando varias pruebas en las que unas veces haremos trekking, otras veces escalaremos por paredes verticales y pasaremos también por gritas de hielo y varios temas por el estilo relacionados con el tema de la escalada. Una cosa que quería comentar de este juego en concreto y, bueno, de los juegos que se hacían en aquella época, como veis, aquí ya estamos comenzando a escalar con los crampones y esos picos para engancharnos y poder subir hacia arriba. A mano derecha vemos representado, pues, la progresión de nuestro avatar por dicha pared y aquí a mano izquierda, pues bueno, vemos exactamente lo que estamos haciendo con el mismo. En aquella época, pues, los juegos, pese a ser productos comerciales, no eran exactamente el tipo de producto comercial tan agresivo que tenemos hoy en nuestros días, sino que los equipos de desarrollo eran sumamente pequeños, de escasas personas un juego de estas características podía estar hecho por apenas dos o tres integrantes, un grafista, un programador y un músico, incluso por menos personas. Incluso una sola persona podría llevar a cabo un juego entero. El tema es que como era el inicio de los videojuegos, pues, era muy dado que la industria se arriesgara con ideas y cosas tan espectaculares como un juego de escalada, un juego de torear, como era el mítico de Dynamic Core Toros, juegos de boseo, de breakdance, de... no lo sé, de los temas más variados que os podáis imaginar y no de los temas de siempre que son los que se tocan ahora, que ahora todo se divide en sandbox, en first personal shooters, juegos de lucha, juegos de conducción, no. Antes se hacía prácticamente cualquier cosa que se te viniera a la cabeza era buena para lanzar un juego y probar en el mercado. Eso es el caso que tenemos aquí con Final Assault de Epis, que como veis es una cosa sumamente rara que hoy en día, vamos, ni siquiera se le pasaría a nadie por la cabeza hacer un juego como este. Como veis, ahora estamos ascendiendo por una pared vertical en escalada libre, ahí tenemos que manejar cada mano, cada pie, y esto nos recuerda también a otro título de Zafiro, Zafiro Empresa Española, que por aquellos tiempos llegó a sacar otro juego de escalada, cuyo nombre ahora no recuerdo que exactamente, básicamente lo que vemos aquí, escalada libre, donde tenemos a un tío que se va moviendo y tenemos que mover cada apéndice de nuestro cuerpo, manos, pies, perfectamente para intentar no caer y llegar arriba del todo. A la derecha también nos salía representado nuestra progresión en el total de la pared. El juego básicamente está inspirado en esta fase del Final Assault y datan más o menos de la misma época. Aquel juego que yo sepa solo vio la luz en Spectrum y una versión de 16 bits en Atari ST. Final Assault, como decía al principio, nos propone irnos al Everest de expedición. Tenemos que planearla al principio metiendo las cosas que necesitemos en nuestra mochila. y luego avanzaremos, pues, como veis, en fases de trekking, ese caminar, a través de la nieve. Tendremos fases de escalada y también fases de escalada libre. Ahí vemos cómo montamos el campamento para descansar y proceder nuestro viaje. Tendremos fases de escalada libre. Bien, aquí estamos ya en el último tramo de nuestra ascensión hacia el Everest en una fase nuevamente de escalada libre tras la cual se nos recompensará con el final del juego que bueno, para aquella época y tratándose de un juego de 1988 no está nada mal y aquí vamos a ver la yanquilada del final ahí estamos, clavando la bandera yanqui en el Everest y bueno, nada, clavar los récords y aquí al final del todo veremos nuestra peripecia reflejada en el periódico ahí lo tenéis Bueno, como acabáis de ver Final Assault en su versión PC no brilla precisamente ni por sus gráficos ni por su sonido gráfico sin la mítica CGA y mostrando esos colores rosados en su paleta y la música a través del viper interno del ordenador que vamos, estaba años luz de cualquier otro ordenador de la época en cuanto a sonido como veis Final Assault es un juego completamente diferente una vez más os traigo aquí a la palestra un juego raro, un juego no desconocido porque en las revistas de la época sí que salía por ahí en análisis en todo tipo de publicidades por parte de Epic pero sí un juego un juego que ha sido completamente olvidado y sin duda alguna un juego que podríamos calificar como completamente distinto y casi podríamos citar como irrepetible en nuestros días Final Assault solo hay este posiblemente nunca más veamos un juego de escalada nunca se puede decir que nunca lo veamos pero posiblemente no porque tal y como está el mercado hoy en día un producto como este pues lógicamente si no fuera en un desarrollo indie crudo lo tendría para comerse algo y precisamente por eso yo creo que no volvamos a ver un juego de estas características de todas maneras para todos aquellos que tengáis intriga os invito a que lo probéis porque no deja de ser un juego entretenido y bastante asequible para todos los jugadores una vez le cogemos el truquillo el análisis, tengo que decir que este análisis este comentario sobre Final Assault viene a colación de que hace unos meses estaba yo siguiendo el programa de Calleja este de que subían al Everest con unos cuantos tipos de gente normal y tal y se me vino a la cabeza este juego y digo joder voy a sacar un vídeo relacionado con el mismo porque es un juego que bueno es bastante ha quedado en el olvido no es un juego del que se hable hoy en día como cualquier otro de los grandes de la época y digo bueno pues voy a ver si con el tiempo hago algún vídeo sobre esto y lo subimos al Youtube pues nada desde aquí eso encomendaros que que lo probéis por vosotros mismos que degustéis y catéis esta auténtica rareza y este gran olvidado de los videojuegos de Epis 1988 tiene conversaciones como decía al principio del vídeo prácticamente cualquier ordenador de la época de tanto de 8 como de 16 bits así que no tendréis ningún problema en haceros con él aunque sea a través de la emulación y sin más os invito también a que veáis este vídeo tanto aquí como en Youtube como en lo que es VG Channel en la programación inserto dentro de la programación de VG Channel y os espero por allí también en el chat para comentar la jugada así que nada esto es todo y hasta el próximo vídeo chicos nos vemos chau chau